Escándalo, Yago Cabrera cumplió años y lo festejó con una mega fiesta clandestina El youtuber más criticado de las redes sociales vuelve a hacer noticia por protagonizar una nueva polémica En esta oportunidad, MDA Noticias dio la primicia de que Yago estaba organizando una super fiesta clandestina Con la intención de festejar su cumpleaños número 24, que fue precisamente en la jornada de ayer, 18 de febrero La información anunciada en exclusiva por MDA Noticias quedó evidenciada en una serie de videos En donde se pudo observar al influencer uruguayo junto a sus amigos Celebrando en diversos yates a la vera del río Luján en la Bahía del Sol de San Fernando Buenas noches a todos Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Las polémicas imágenes muestran a Yao junto a otros conocidos integrantes de Wifi Team Tomando bebidas alcohólicas, bailando y en algunos casos protagonizando escenas casi sexuales en la misma embarcación La jornada que comenzó de día se extendió durante toda la noche y hasta contó con la presencia de Elegante Quien realizó un show en el yate donde se ve el amontonamiento de la gente que generó un escándalo en las redes sociales ¡No! ¡No! ¡Lluchamos el barco! ¡No! ¡Adiós para todos vos! ¡Salvate vos amigos, salvate! Por último, si bien el cumpleaños de Yao Cabrera fue el 18 de febrero y realizaron la fiesta mencionada Los festejos se extenderían todo el fin de semana Y habrá que esperar para ver si se filtran nuevos videos polémicos en relación a esta serie de fiestas ilegales Que organizó el youtuber nacido en Uruguay Y que reapareció públicamente hace poco luego de fingir su muerte ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.